No tuve palabras cuando te perdí, la luna discreta guardaba silencio, abrí las ventanas no estabas ahí, demasiado tarde mi arrepentimiento, no sé dónde estás pero sigues aquí, en medio de todo durmiendo en mi sueño, y sé que el destino se burla de mí, ¿qué puedo decirle si me lo merezco? Esta absurda soledad no te deja de pensar, ¿dónde está mi suerte? ¿a dónde van tus pasos? ¿dónde están los besos que nunca te di? ¿dónde está el olvido? ¿dónde está el fracaso? Bendita la noche en que te conocí, mis cuatro paredes preguntan por ti, no sé qué decirle si lloro en silencio, y las madrugadas me saben a ti, qué amarga condena la que estoy viviendo, esta absurda soledad no te deja de pensar, ¿dónde está mi suerte? ¿dónde van tus pasos? ¿dónde están los besos que nunca te di? ¿dónde está el olvido? ¿dónde está el fracaso? Bendita la noche en que te conocí, bendita la noche en que te conocí. Estapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas, y afuera las heridas, ya no pienses más, en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas, por habernos encontrado, y porque puedo, mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decirte el nombre, y las caricias, dan la brisa, que aviva el fuego, de nuestro amor, nuestro amor. Música Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo, por un segundo, y las caricias, serán la brisa, que aviva el fuego, de nuestro amor, de nuestro amor. Música El tiempo dejó, su huella imborrable, y aunque nuestras vidas, son distintas, esta noche, todo vale, tu piel y mi piel, ves que se reconoce, es la memoria que hay, en nuestros corazones, porque puedo, mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias, serán la brisa, que aviva el fuego, de nuestro amor, de nuestro amor. Música Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el noche, por un segundo, y que me digas, cuánto querías, que esto pasara, una vez más, y otra vez más, me pone que puedo, ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo, por un segundo, y que me digas, cuánto querías, que esto pasara, una vez más, y otra vez más, y otra vez más. sin tu amor, no sé vivir, porque sin tu amor, yo me voy a morir, de verdad, sin tu amor, no sé vivir, porque sin tu amor, solo me voy a morir, y otra vez más. Música Música Estaba pisoteado, estaba disociado, no es justo no beber, en este mundo, y ahora, te tocó, perder, el peor. Música Bebé, te lloré todo un río, bebé, bebé, te lloré a reventar, bebé, bebé. No, 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 no tienes corazón, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río, ahora llórame un mar Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor, una chula sirena Que nada en mi piel, yo te perdono, no hay rencores Solo los dolores, mi alma está arañada Flora en suelo mojado, no es justo, no va a haber Pero este mundo ya giró, y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Oh, no, 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 no tienes corazón, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río, todo un río ¿Cómo quieres que te aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento esta noche que no acaba? DJ Cáceres Te necesito Te necesito Como a la luz del sol En este invierno frío Quiero darme tu calor Oh, ¿cómo quieres que te olvide Si tu nombre está en el aire Y sufla entre mis recuerdos Si ya sé que no eres libre Si ya sé que yo no debo Retenerte en mi memoria Así es como yo contemplo Mi tormenta De tormento Así es como yo te quiero Te necesito Te necesito Como a la luz del sol En este invierno frío Para darme tu calor Te necesito Como a la luz del sol Tus ojos del abismo Donde muere mi razón Oh, ¿cómo quieres que me aclare? Oh, ¿cómo quieres que me aclare? Oh, ¿cómo quieres que te olvide? Te quiero Para darme tu calor Para darme tu calor Te necesito Te necesito Te necesito Y vivo Te necesito Y vivo Te necesito Tampo Te necesito Te necesito Y vivo Poco de amor, nada más Puedo arrastrarme a tu hermana Puedo hacer que estés despierta Las mil y una noches porque estoy Faltando un sentimiento Solo estoy Faltando un sentimiento Estás escuchando al DJ Nath En vivo, de Latinoamérica para el mundo ¡Gracias! Gracias. 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 Mentira. Bendita. Moralidad que me intoxica mentiras escondidas... A flagelo que mi corazón no olvida mentiras... Las tentaciones destructivas mentiras... Mi vida, no quiero más mentirte, amor, solamente me perdí, regreso para devolverte. Mi corazón late por ti dentro de mí, mi corazón nunca dejó tu corazón. Mentira servida, el vino y pan de cada día, mentira atrevida, bolero de mi corazón, amarga saliva, sabor a culpa y agonía. Mentira divina, no quiero más mentirte, amor, solamente encontré el necio precio de volverme a ver. No quiero más mentirte, amor, solamente encontré el necio precio de volverme a ver. Amor... 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 Amor...